Saludos, mi nombre es Ken Fallas, soy arquitecto, generaleño, vivo en Corea del Sur y pues ahora estoy de viaje por Rusia. Saber cómo viven generaleños que están fuera del país, cómo viven las fiestas. Muchos generaleños vivieron las fiestas lejos de la familia, lejos de la tierra que los vio nacer. Uno de esos casos es Ken Fallas, quien tiene varios años viviendo en Corea del Sur, un país muy distinto a Costa Rica y muy lejos de Pérez Celedón. El caso de Corea pues se vive muy distinto a como lo hacemos nosotros. La Navidad pues es una fecha de trabajo normal, si tienen el 25 pues libre, pero son días normales, es muy distinto a como nosotros lo celebramos allá. Para el Año Nuevo pues también ellos tienen sus celebraciones, sus tradiciones normales, van a templos o pues simplemente van y celebran en algún restaurante. Para fin de año ellos lo que hacen es van a escuchar las campanadas en los templos. Hay celebraciones por supuesto, fuegos artificiales, mucha gente le gusta pues ir a la costa del este y ver el primer amanecer del primer día del año, aunque ellos tienen su propio calendario, el calendario lunar, entonces a eso de enero o inicio de febrero pues ellos tienen sus propias celebraciones. En estos días aparecen recuerdos y cosas que se extrañan durante este cierre y principio de año. Algo pues que uno recuerda mucho obviamente es la comida, el clima, como verán en estas áreas pues el clima obviamente bastante frío, con mucha nieve, temperaturas pues menos 10 casi ahora. Entonces uno recuerda mucho la comida, la familia, la música, creo que es algo que uno recuerda muchísimo y le hace mucha falta y obviamente la calidez de la gente. Los buenos deseos desde tierras lejanas no pueden faltar a pocas horas de despedir el año aquí y cuando por allá el 2020 ya comenzó su recorrido. Para familia y amigos por supuesto los mejores deseos siempre, estoy seguro que luego de todo el trabajo que se ha hecho este año pues es un merecido descanso y estoy seguro que grandes cosas vienen para nuestro cantón y para el país en este 2020. Tampoco puede faltar el saludo de un generaleño en coreano. En Corea para fin de año, en el idioma coreano, ellos pues tienen sus propios deseos, ellos dicen lo que significa que reciban muchas bendiciones y mucha buena suerte para el nuevo año que viene. Generaleños que viven las fiestas muy lejos de casa, pero sin olvidar esta tierra en la zona sur.